Música Hey que tal chicos como estan aqui MasterH en un nuevo tutorial pero esta vez es un tutorial sobre como descargar el Sony Vegas 11 full full en español la verdad esta muy 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 bueno se los recomiendo bastante voy a bajar un poquito el volumen esta porqueria asi esta bien bueno lo que tienen que hacer es lo siguiente van a Mega Mediafire bueno ahi les dejo variedad de servidores para descargar esto si el WinRap bueno lo abres le das extraer aqui te va a pedir una ctrl c ahi se las dejo tambien ahi se las dejo lo que tienes que hacer es abrir la carpeta que te va a aparecer y bueno aqui lo que tienes que hacer es instalar el setup ojo es de 32 bits 32 bits bueno una vez ya ejecutado tienes que esperar para que se haga bueno español siguiente instalar versión actual instalar versión actual ojo ok bueno no 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 perdon me equivoque la cague la cague le acabo de cagar pero gachisimo entonces suertele bueno vale perdon 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 lo que tienen que hacer es otra vez esta carpeta sony vegas sobre el video español siguiente instalar la versión actual ojo siguiente he leído acepta si los quiero leer yo no los leo porque me da hueva siguiente instalar vas a ver que se te va a instalar se te va a estar instalando esperas un rato suscríbanse a mi canal por favor esto amerita una suscripción a mi canal por favor tambien va a ser el otro como descargar el campus de estudio pero bueno eso va a ser mas adelante ok tenemos que esperar bueno tengo que esperar un rato a ver es que yo no pauso el el video porque ahhh me da aflujera a ver bueno pauso un rato bueno la vez finalizado la instalacion lo que vas a hacer lo que vas a hacer es lo siguiente darle en finalizar bueno ya esta totalmente ya esta no? esto ahora lo que tienes que hacer es abrir el sony patch sony vegas patch le das aca en la peliculita que esta aca disco local c y te vas a archivos de programa archivos de programa donde esta archivos de programa lo que tienes que hacer aqui es buscar la carpeta que dice sony 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 dios yo me lo pensaba que esta aceptar le das donde esta el mas la crucecita crackme si es que esperar a que se craquee la verdad no es tan tardado esto pero bueno perdon bueno una vez hecho ya lo puedes cerrar le das aqui en la carita y ahora vamos a abrirlo a ver que por aqui lo tengo bueno a ver a donde se me instaló vamos a la carpeta que se te acaba de instalar ahhh que me caga esto es sony aqui esta sony a ver a ver a ver a ver a ver donde esta esta bueno una vez hecho esto lo que va a hacer es dar siguiente si ojo aqui va la parte importante aqui voy a pausar la musica bueno lo que tienes que hacer aqui es lo mas importante pon mucha atencion abre el keygen abre el keygen te va a salir una musiquita de fondo bueno lo vamos a ver bueno ahi esta ya esta ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente no donde dice donde dice product name vas a sony vegas once treinta y dos bits ahora copias este serial que esta aca copia pega siguiente registrarme desde otro equipo siguiente siguiente aqui aqui palomeas esta esta que te aparece aca esta casilla le da siguiente se te va a guardar el archivo de registro le das guardar si siguiente ojo aqui va la parte tambien muy muy importante aqui clic derecho selecciona todo copia pega finalizar este ya lo puedes cerrar como puedes ver te aparece esto bueno ahi esta y esta totalmente listo full craqueado parchado craqueado todo perfectisimo editor de videos señores se los recomiendo mucho espero les haya gustado y servido dale like suscríbete yo soy master hd hasta la proxima here we go chau chau